Cuando hay dos ecuatorianos en una fiesta, hay dos negocios que salen como propuesta siempre. Ponerse una discoteca o ponerse un motel. Ya me ganó el Paul Carrasco a hacer el review de los motels, ya salió competencia a hacer en YouTube, entonces dije, no me voy a meter en eso, voy a ver discotecas. Y veamos en el mercado de las discotecas cuál es la mejor discoteca del Ecuador. Uno va a DJ Mag y ve las 100 mejores discotecas del mundo, y en puesto 31, desde Montañita, Ecuador, Lost Beach. Hoy en Marcas que Impactan, vamos a ver la historia de esta discoteca que la está reventando. Y estamos con creador, fundador, impulsor de Lost Beach, Kami. Kami es un gran personaje aquí en Montañita. Nombres completos y apellidos. Kamran Kami Tadayon, soy de sangre iraní, nacido en Estados Unidos. Vine a Ecuador por primera vez en 1996 con mi padre. ¿Qué es lo que Kami, para ti dijiste, voy a hacer mi pequeño emprendimiento, voy a poner una discoteca, voy a poner un hotel y voy a poner una pizzería? Y que lo hagas en Montañita. Yo desde que salí, colegio entrenado, estoy haciendo eventos de música electrónica en Los Ángeles, después Guatemala y El Salvador. Y cuando vine a Montañita por primera vez, yo fui a la punta, había una fiesta, donde no sabían tocar como DJ, pero sabían tocar con teclado y todo, y yo cogí la música de ellos y toqué. Y fue una noche espectacular. En la mañana, caminando por la playa, eso fue en 1998, yo le dije, Montañita va a ser mi bebé. Mi proyecto, próximo destino de música electrónica, uno mundialmente famoso. Es decir, tu intuición energética que te dijo, es aquí. La energía magnética me trajo aquí y yo sabía que era mi misión. Creo en los sueños y yo tuve un sueño, que yo era el mejor promotor del mundo. Entonces, después que tuve ese sueño, yo puse de rodillas y dije, Yorica, yo voy a ser promotor de música electrónica, voy a ser el mejor promotor. Desde ese día, todo me pasó, tenía que pasar. Una lección importantísima de lo que dice Cami, decretar, es decir, voy a ser el mejor promotor del mundo. Cuando uno ve a gente de éxito, hay un tema muy importante, que normalmente te puede decir, ay, este ya está hippie, está loco, pero el asunto energético y de la intuición son cosas que la gente de éxito las aplica y las sigue. Entonces, no se estén quejando mucho esas movidas. A ver, y una de las cuestiones importantes ahora son las trabacaciones. El otro día me mandaron a la Shed en Twitter, decir, este pendejo ya está impulsando la ociosidad y la vagancia. No, hoy en día, y aquí estamos con el equipo, estamos la Dome, Nela, acá está Carlita, Mateo. Lo que estamos impulsando son las trabacaciones. Hoy día, quien tiene una computadora y conexión al internet puede hacer cualquier cosa que necesite en su vida. Ya no es necesario estar midiendo la productividad en la hora nalga que uno está sentado en una oficina, sino el mundo es la oficina. Y hay dos herramientas importantes que queremos contarles hoy día en torno a cómo nosotros hacemos las trabacaciones. Estoy registrando un pago de una búsqueda fonética que un cliente desde Ambato nos hizo ahora en la mañana. Esto a través de Payphone nos facilita el poder trabajar a distancia y poder hacer todo desde la comodidad de donde estemos. Siempre recomendamos Dátil. Mateo Cueva, ¿cómo utilizas vos Dátil? Aquí tenemos a Dátil, nuestro sistema de facturación electrónica, apoyando al medio ambiente y facturando desde montañita. Hay una cuestión de decoración que me parece interesantísima. Este es un payaso. ¿Quién pintó esto? Iván Casanova. Pintó casi 90% del local. Buena mano del mijín. Es de Guayaquil. Su Instagram es Arte Iván Casanova. Él ha hecho mágico aquí. Yo creo, tú sabes que dicen que las alfombras iraníes, las persas, son mágicas. Te hacen volar. Son las de Aladino. No realmente están hablando que te hace volar físicamente. Están hablando que te hace tu mente volar. Tú pones sobre la alfombra y hay tanta energía en la alfombra, porque una alfombra iraní demora años en hacer, dependiendo del tamaño. Entonces, eso significa que hay años de energía metida en esta alfombra. Por eso te hacen volar. Aquí tenemos ocho años de Iván Casanova pintando. Donde tú miras, hay arte de él. El número un ingrediente de mágico es algo hecho con pasión. Todo el lugar está hecho con pasión. Cami, dentro de la perspectiva de cómo vienes a parar aquí, sé que tú tuviste una historia con tu familia en torno al feriado bancario. Una época que para muchos ecuatorios fue cagadísima. ¿Qué lección aprendiste de eso? ¿Cómo estuviste? Porque entiendo que estuvieron en la lona. Mi papá trabajó 50 años como el distribuidor de los productos Polaroid, Ronson, Norelco, Chinon, más que todo Polaroid. Él era el dueño de Polaroid en Irán. Empezó con una sola cámara. Cuando hubo una revolución en Irán, se cambió el gobierno. Él salió y su trabajo era invertir. Invertía aquí en Ecuador. Ha perdido muchísimo dinero, más de 80% de su dinero aquí en el sistema bancario. Si no era el sistema bancario, era por el mismo gobierno en los bonos de Ecuador. ¿Qué lección te enseñó a ti que entiendo que eras más joven en esa época de esa pérdida de tu papá y que dices, chuta, que podrías darle un consejo a alguien que está invirtiendo con estos riesgos que hay en torno a las inversiones? Que en lugar de hacerlo fácil, de tener tu dinero solo esperando que el banco te pague interés, invierte en cosas sólidas como propiedades. Toma un riesgo, haz negocios, pero no pones todos tus huevos en la misma canasta. Buen dato, buen dato. Es que tenemos los ecuatorianos como Jefferson Pérez, Richard Carapaz, Noema, que está dentro de los 50 mejores restaurantes del mundo. Pero uno que dice, veamos la lista de las 100 mejores discotecas del mundo. Y uno ve actualmente, año 2020, puesto 31, Lost Beach, Montañita Ecuador. Dice, carajo, qué orgullo. ¿Cómo hiciste tu cami para llegar a esa lista? ¿Es una cuestión que tú postulas o cómo funciona? Hace muchos años nos nombraron como el top 7 mejores discotecas frente al mar. Cuando salió este artículo, yo nunca sabía que ni DJ Mags sabía quién éramos nosotros. Pero salió y pusieron un video de una fiesta Halloween nuestra en Guayaquil. Entonces yo empecé a investigar quién es el editor de la revista, el cambio en el video online del video de una fiesta en Lost. Puse en contacto con ellos y ellos me dijeron que ustedes deben de hacer un poco de promoción para entrar en el top 100 club del mundo. Dile a tu público que votan para nosotros. Entren a la página web de DJ Magazine y voten por cuál es su discoteca favorita. DJMag.com y votas. Ahorita las votaciones han terminado. Actualmente somos el discoteca número 31 del mundo, pero acaban de votar y terminó las votaciones para 2021. A ver quién va a ser. ¿Queremos entrar en el top 10 este año? Esperamos entrar en el top 10. Nunca sabemos qué puede pasar, porque ahorita mucha gente ha tenido tiempo libre para votar. Como ya hemos entrado en esa lista por tantos años, yo estoy feliz. Cualquier número en el top 100, también estoy feliz. Ya le prevé al mundo nuestro potencial y qué tan chévere es la discoteca. Cami, ¿cuántos años va Lost Beach en la lista? Desde el 2015. ¿Cómo fue ese día del 2015? ¿Qué te llegó? Un mail, te avisaron, te mandaron un mensaje de Vipers, un mensaje al Instagram. Te dijeron que su discoteca es una de las mejores del mundo. Primero, salió el artículo, top 7 mejores discotecas frente al mar. Cuando yo leí eso, yo le dije, ya puedo morir. Ya estoy bien, ya, ya. Dice, tu propósito, 0-1 grande, ya la rompiste. Sí. Yo nunca imaginé la discoteca era tan mejor que otras discotecas, hasta que yo empecé a viajar de nuevo por el mundo, y yo dije que Lost Beach es mejor que todos esos lugares. Estaba pensando justo dos días antes, ojalá que mis clientes que no conocen afuera de Ecuador pudieran saber. Eso es una de las mejores discotecas del mundo. Dos días después, sale el artículo. ¡Wow! Top 7 mejores clubes para bailar frente al mar. El mismo año salimos número 74 mejor club del mundo. Con eso yo estaba, ya he cumplido mi trabajo. Si muero mañana, no importa. Hay un documental, pueden verlo en el cine, pero está gratis en Netflix, gratis en YouTube, que se llama El Secreto, que dice que tú a la larga el poder de la atracción de la mente atraes lo que eres, y que hay gente que dice, esas huevadas no funcionan para nada. Pero, ¿qué opinas tú de eso? Yo tuve que ver la película unas 50 veces para poder entender bien, y uno se queda dormido durante esa película. Sabes es. En religión dicen fe y te cobran, pero realmente es gratis. Manda buena energía, libras positivas, y todo te va a salir como tú sabes que va a salir. No lo que tú piensas o lo que tú quieres, lo que tú sabes, lo que tú tienes, fe que va a pasar, es lo que va a pasar. Y aquí estamos en el nave espacial de Lost Beach. Y yo sé que si traigo gente aquí, pongo a todos en la misma frecuencia, vamos a tener paz. Y vamos a recargar no solo las energías de las personas para que puedan empezar su semana fresco y felices, también vamos a recargar la energía del universo. Tenemos esa actitud. Me encanta la perspectiva de que realmente cuando uno encuentra gente que ha leído el secreto o ha visto el documental, entre en onda. Y si les puedo recomendar, amigos, hay un libro, le voy a poner aquí, se llama Deja de ser tú de Joy Dispensa. El secreto es un poco esotérico. El libro Deja de ser tú te explica exactamente lo mismo con física cuántica. Es cuando dices que hay que dejar el negativismo, la mala onda, estar hablando mal de la gente, sino lo que dice Kani, good vibes, buenas emociones, desearle al resto lo que tú quieres para ti y vas a ver cómo se dispara la movida. Cuando uno le enseñan y vive en Cuenca, nunca puede llegar con las manos vacías y Cuenca no se respeta, viene trayendo su botella de Shumir. Y con la idea que tú eres de paladar fino, Kami, te traje la nueva edición de Shumir Canuto, botella numerada, firmada por el maestro destilero, por el sommelier, sellado en cera y que así como los mexicanos tienen a sus gusanos en el mezcal, los ecuatorianos tenemos la caña dentro de esto. Estamos creando un ritual, van a ver que el rato que se pega esa caña, o sea, ya se van a otro planeta. Entonces, con mucho cariño Kami desde Cuenca, un Shumir Canuto. La otra cosa, ahí la condición que tienes que tomarte con nosotros mismos, no sé si sería posible. Obviamente, con mucho gusto. Muchas gracias por el botella de Shumir Canuto. Ahora, hay un proceso, Kami, dentro de esto. Primero es sacarle el diablo. No sé si es que en toda tu experiencia sabe. Ese es vital. Ven que Kami lo sabe. Es la botella en 45 grados, ¡Bum! El aguardiente ecuatoriano tiene un diablo adentro, ese diablo es lo que te hace ser infiel. Pero el rato que le sacas el diablo a la botella, eres fiel toda la noche. Entonces, cosa importante. Y vamos a hacer el ritual del Echo Shot. El Echo Shot es un ritual que vimos para que los ecuatorianos tomemos esto con gusto. Y Kami, si me permite, sacarle el diablo. Puedes proceder a abrir tu botella. Siguiente paso uno, olfateada. Rico. Garota. Garota, esa es, esa es. Paso uno, Kami, tomar un limón, por favor. Segundo, ponen el limón en café. Puede ser cualquier tipo de café, soluble o este. Esto simboliza el Ecuador, lo que dijo Humboldt de los ecuatorianos. El café simboliza nuestra tierra, que vivimos pobres en medio de grandes riquezas. El limón, las penas. Nos alegramos escuchando música triste y el aguardiente, los peligros que vivimos tranquilos en medio de peligrosos volcanes. Pero a los ecuatorianos, ni la pobreza, ni las penas, ni los peligros, nos quita la sonrisa. Carajo. Cambia tu salud. Mascas, déjase en la lengua y de ahí todo para dentro. Hay que decir, ¡ay, ay, 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 ay! ¡Bien, bien, bien, bien! Pero hay algo que me llama la atención. Estaba hablando con algunos amigos, entre ellos el Contreras, el novio del Emmy Andrade, que tú ves, vinimos todos los de la oficina al cumbre de ventas, pero alguien tenía que quedarse en cuenca trabajando, le sacrificamos a la joven, se quedó allá. Contreras me decía, una de las cosas que más admiro a Lost Beach es que hizo que el Ecuador esté en el mapa de DJs que nunca hubieran venido al Ecuador. ¿Cómo haces tú para conseguir esos DJs y qué tips das para que la gente que esté en cualquier onda del negocio vaya y apunte a los más grandes y diga, sí, vengan al Ecuador, porque es un país que tenemos buenas cosas y que nos tomen en cuenta para esos temas. Primero, nunca hay que quedar mal ni con el público, ni con los DJs, ni con sus agencias que los venden los DJs. Hay que ser fiel. No puedes comprar DJs de todos. Puedes escoger dos, tres, cuatro diferentes agencias que te venden los DJs para poder hacer ellos quedar bien con sus artistas. Cuando tú haces a ellos quedar bien, ellos hacen a ti quedar bien. Como en cualquier negocio, tienes que ser fiel y tienes que apoyar. En todo tipo de negocios no puedes hacer a nadie quedar mal, ni en las políticas. Mi papá siempre decía, tienes que repartir para recoger. Solo tú ganas, ganas una vez. Si todos ganan, siempre ganas. Es una cosa no solo para una persona. Y ese es un concepto importante, es el dar para recibir, porque el empresario tacaño que solo paga con lo justo y si quieres quedarse con la mayor tajada, puedes hacerlo una vez. Pero el rato que repartes para todos es una energía que circula como el agua. Muy buen concepto. Y una de las cuestiones, Cami, que la gente que sabe, yo soy medio cucho y oreja, yo me compro mi parlante de boce y estoy feliz ahí bailando. Pero hay gente que es muy entendida en audio y dicen, el audio de Lost Beach es una opción fuera de este mundo. Vean el parlantito que tiene Cami aquí. Este es el parlante, toda esta movida. Es un monstruo esta cuestión. Primera pregunta, Cami, esto venden en su casa, armazones, La Ganga, Marzimex, ¿dónde encuentras esta movida? Esos parlantes son de la marca Function One y es para everyone. Los parlantes no tienen en ninguna tienda, tienes que pedirla y ellos te la arman a tu medida. No quieren que la gente van y compren los parlantes y hacen quedar mal la marca. Ellos quieren investigar a cada sitio y armar los equipos en base de cómo es la acústica del sitio. Increíble. ¿Cuánto tiempo a partir de que existe el pedido se demoró en llegar a los parlantes al Ecuador? Dicen ocho semanas pero seis meses es más o menos lo que demora. Sé que tu inversión en parlantes es más de un millón de dólares. ¿Has notado algún tema en torno a la distinción que puede tener esto con marcas como José, Harman, Cardón, cuestiones de estos? ¿Qué es el plus que esta marca tiene con el resto de la competencia que son buenas marcas también? Esa marca es de Inglaterra. Todo está hecho a mano de la mejor calidad que puedes imaginar. Yo sabía que nadie podía competir con nosotros con este audio pero era tan bueno que yo le decía ¿qué pasará si daña algo? Pero si yo compro un poquitito más podemos armar otro sistema entonces así poco a poco durante los últimos años yo compré, compré, compré y ahora tenemos dos discotecas sonido para el hotel sonido y para hacer eventos en otras ciudades. Siempre vamos a Manabí, a Machala, Cuenca, lo he hecho full eventos por todos lados. Bien, bien. Y ahora estaba el fin de semana con el primo Juan Javier Ordóñez en la pizza de Juanja en Cuenca me dice escucha pelado en Los Beach si es que luego no has ido a rematar en la cueva no has vivido. ¿Qué es esto de la cueva, Cami? Un orgón accumulator es un caja que tú vas y tú sientas dentro y se capta toda la energía se rebota, se rebota y hasta te cura diferentes enfermedades. La cueva es un grande orgón accumulator en muros de un metro de egreso en algunas partes de materiales sintéticas orgánicas, sintéticas orgánicas, sintéticas orgánicas. Tú vas ahí dentro y pasa muchísimo mágico. Normalmente en Montanita tú tienes que cerrar tal hora porque hay hoteles por todos lados. Nosotros metemos en la cueva y ya no hay problema con el sonido. ¿Podemos ir a conocer? Cuando estás bailando en la cueva no sabes si es día, noche o hasta en qué país estás. Es tan increíble no crees que estás en una playa de dos mil personas en Ecuador. Tú crees que estás en Berlín, en París, en Londres o en un lugar con uno de los mejores clubes del mundo. Cuando construí la cueva es el siguiente año nos nombraron en la lista de los top mejores clubes. Increíble. Vamos pues a conocer la cueva. Quienes hayan estado en el 2-2 en Cuenca, el 2-2 tenía su sala pink que era donde uno iba al cuerpeo en otro tono. Ahora entiendo viendo la cueva lo que mi primo Juan Javier decía, brother, si no has ido a la cueva no vas a vivir. Cami, entiendo, aquí tú ya tienes un tema aislado de sonido y tienes los mismos parlantes, misma marca de parlantes de afuera. Sí, eso es un function one hecho para interior. Vean acá esta movida es otra locura de parlante, no es un parlante de los que normalmente se ve. ¿Cómo manejas el tema estético del diseño? Porque uno entra aquí y dice, no es el típico discoteca, piso negro y sin nada más. Tienes un tema de diseño, detalles de ladrillo, detalles de madera, incluso un juego de luces arriba, este tema de círculos blancos. ¿Esto es importante en el negocio de las discotecas? Es súper importante porque esto tiene que ver con sonificación. Círculos arriba tienen alfombra en la parte de atrás que no se rebote el sonido. Todas las plantas son para que no se rebote el sonido. Si veas muy bien los ladrillos, estamos en algo que es como la forma de estar dentro de un violín. Ah, sí. Y esa ayuda también con el sonido y los muros están llenos de arena del mar, bloques, arena del mar, bloques. Entonces aquí puede estar pasando la mega fiesta, afuera el que está durmiendo en el hotel de la esquina no oye nada. No se escucha nada y como te dije, no hay que hacer a nadie quedar mal. No hay que hacer que los hoteles quedan mal con sus vecinos, nosotros no tenemos que quedar mal y tampoco tiene que quedar mal el gobierno, la policía, nadie. Interesante, buena forma. Veo una de las cosas que me dan la atención son mosaicos parecidos a los que hay en el hotel en el Dharma. Aquí tienes uno de Buda. ¿Qué religión profesas tú? Yo crecí en un colegio cristiano con una familia musulmán. A través de todas mis investigaciones yo creo en la energía, la buena onda y el secreto. Me gusta a mí esa religión, es la más chévere, que uno no discrimina a nadie, no se pelea, no hace cruzadas en la edad media, pero es otra cosa. Con el tema del budismo, ¿cuál es la influencia de esta religión de lo que has estudiado el más positivo que te gusta? No tienen miedo de morir. Mi mamá antes de morir se hizo budista. Nunca nos dijo que estaba enferma, solo se murió. Y tranquila. Se tuvo un ataque de corazón saliendo de la ducha, pero nunca estábamos con ella tres días anterior de vacaciones en Panamá, nunca nos dijo que estaba enferma ni nada, solo se acercó al budismo, se mantenía la calma. Lost Beach se llama Lost Beach por la serie The Lost. Yo creo en el espiritualismo, yo creo en la buena onda, la buena vibra, yo creo en las energías. Y muchas religiones, incluyendo el budismo, hablan de que hay que captar la energía y en lugar de como desplazarle así nomás sin ningún fin, canalizarle, canalizarle a amor. Y dentro de estas recomendaciones dos libros, El Poder de la Mente Subconsciente que es un sacerdote Murphy que explica todo lo que dice Tony Robbins, Jürgen Clary, Grant Cardone, todos estos mijines desde la Biblia. Jesucristo lo había escrito hace más de dos mil años, o sea, cuestiones locas, pero es lo que dice Cami, la esencia de las religiones es la misma. El otro libro que les recomiendo es Las 21 lecciones del siglo XXI de Yuval Noah Harari en donde en torno a las religiones les dice todas las religiones tienen sus cosas buenas, sus cosas malas. El asunto es tú, investiga, saca tus propias conclusiones. También hay una cosa que me da la atención, estás lleno de cámaras. Aquí veo dos. ¿Cómo es la movida? ¿Para qué necesitas tanto tema de cámaras, seguridad, videos luego para el Instagram? Yo estoy aquí para hacer un buen ejemplo. Tenemos que también mantener a todos seguros, prevenir a cualquier cosa. No queremos que la gente vengan acá a romper las reglas, a robar, a drogarse. Queremos que la gente vengan acá a aprender a ser buenos. Aparte de ser buenos es que nosotros mandamos un buen ejemplo y dar seguridad a la gente. Yo creo que la música es todo que uno necesita. Música, buen ejemplo, buenas energías y good vibes. Nada de drogas, nada de portarse mal, solo good vibes. Yo sí quería portarme mal hoy día, pero después se me dejen lo que voy a hacer. lunes 19 de julio, el día que estamos grabando esto, estamos en el congreso de ventas de la oficina de Ulpik, que es una cosa que me ha hablado con Cami, estoy con la agenda complicada, estoy haciendo un viaje de la oficina, tenemos el congreso de ventas, están los abogados del congreso de ventas hablando sobre cómo mejorar el derecho en el Ecuador. Dije, ¿cómo hago que se mezcle eso con esto? Y Cami dijo, vengan todos a los beach, a Dharma Beach. Pero estamos lunes, me acabas de decir que hoy lunes hay fiesta. Todos los lunes hay fiesta de todas partes de Ecuador. Tenemos un seguimiento culto a gente que viene los lunes a Montanita y hoy no tenemos solo un DJ internacional, tenemos dos DJs internacionales. Vamos a ver, vamos a ver cómo está la fiesta de Montanita el lunes. A ver, quisiera hacer una reflexión puntual, Montanita normalmente le conectan a drogas y cuál es el tema de fondo esto, hoy las drogas están prohibidas en su mayor parte, un tema con el cáñamo que está legalizando, el tema del consumo de marihuana, el consumo no está penado pero toda la cadena de producción, fabricación, distribución, comercialización, sí. ¿Cuál es la reflexión en torno a esto? El alcohol o las drogas son gasolina en problemas de salud mental. El verdadero problema de fondo es la salud mental de la gente. Alguien que está con problemas de salud mental, le metes drogas o le metes alcohol, revienta. Entonces, lo que realmente deberíamos empezar a preocuparnos siempre es la salud mental de la gente y eso empieza en casa, en los colegios, universidades y los trabajos. y uno luego de ver la discoteca Lost Beach dice, a ver, no voy a montañita y a las 2 de la mañana regresarme a Cuenca. Hay que ver dónde se hospeda uno. En lo personal tuve unas malas experiencias a los 20 años que iba a montañita en unos hoteles terribles que dije nunca más pero que es lo importante de los viajes más que el lugar es con quién. Sin embargo, Cami es dueño también de Dharma Beach que es un hotel con probablemente el mejor hotel de montañita. Es el mejor hotel de montañita. El mejor hotel de montañita y vamos a conocer la suite presidencial. Vamos a ver cómo está movida. En la parte en la que estamos uno ingresa y tiene desde aquí una de las cosas extrañas, particularmente que no he visto en ningún hotel hasta ahora en el Ecuador, frutas. ¿Cómo así se te ocurrió poner esta cuestión como oferta? Queremos hacer sentir bienvenidos los clientes. Cuando llegas a un hotel hay fruta hay una chocolate uno se siente más bienvenido. Cuando te conocen el nombre hasta más. Bueno, aparte de las frutas tenemos el living room que uno ve aquí súper bien puestito todo. Primera televisión que tenemos aquí y otra cosa importante que alguna vez si vine a un hotel sin aire acondicionado casi me muero. O sea, en montañita hay que tener aire acondicionado. Y venimos a la parte principal el cuarto. Detalles importantes en torno al cuarto ya cuando uno es fijón las sábanas que uno ve que son ya de hilos anillados y estas almohadas son súper cómodas que esto ya ve que es un nivel superior en el tema del hotel y un súper buen colchón. Cami, ¿qué te pasaba por la mente decir voy a hacer una inversión tan grande para tener algo de esto? Porque cuando contratas a un artista de cualquier tipo de música te mandan una lista de requisitos de cosas que piden aparte de los instrumentos. Hotel con room service con gimnasio con aire acondicionado un montón de requisitos que sea limpia sea de primer nivel de cinco a cuatro estrellas basado en todos esos requisitos yo decidí en hacer el hotel. Tiene cuadros chéveres. ¿Quiénes son los artistas? Este cuadro es por Javier Esmeraldas en la recepción él también pintó el domo por dentro. Todos los cuadros de mosaico están hechos por Aquelare que hicieron en la parte fuera de los domos. Son mosaicos 100% hechos aquí en Ecuador en Montanita por un grupo de artistas argentinos. Perfecto pero para mí el mejor cuadro que tiene es este que está acá. Ven a ver el balcón que se carga la suite presidencial. Y este es el mejor cuadro que uno puede tener en Montanita. Cosa chévere también del hotel tienen acá la piscina que es una piscina super pepa 10 sobre 10. Ay caliente bien. Una cosa muy importante es pensar en el ecosistema. Aquí todos los materiales que vean están hechos en Ecuador. Las cerámicas y porcelanatos todos son de Graimán hechos en Cuenca. Un saludo a nuestro amigo Alfredo Peña hicimos el programa con él de Marcas Impacta. Muy buena fábrica y nosotros tratamos de pensar en todo posible para hacer menos daño al ecosistema usando materiales 100% hechos en Ecuador. Y cama y esto también es almohadas hechas en Ecuador? Las camas son de Chaire Chaire hechos en Ecuador el ascensor recarga la energía cuando se baja y sube los aires son inverter. Hemos tratado de pensar en todo posible para hacer menos daño al ecosistema. Decíamos a Cami bueno gracias ha sido un gusto pero vean el baño y no sabes que brutos nos íbamos a ver si vean el baño y realmente el baño es otra movida vengan a ver esto de entrada doble jacuzzi que uno dice muy elegante una cuestión que me parece fenomenal es esta ducha no tiene puerta tiene el diseño aquí para que el agua vaya hacia acá y súper bien y vean cómo está organizado con mucha luz un chévere espejo con chévere espejo súper bien cosa chévere también una piscina 10 sobre 10 y algo que me llamó la atención el otro día hicimos el marcas impactan de Nueva con Alejandro Chamorro que es el mejor restaurante del Ecuador ahorita el primero de entrar en los 50 best tiene un huerto orgánico pero vos también tienes aquí tu huerto orgánico ¿cuál es la esencia de esto? para poder tener los ingredientes más importantes a mano y hacerlos nosotros aquí tenemos un jardín que no solo tiene la tierra pero también tiene piedra con cuarzo alrededor que ayuda a dar buena energía a las plantas está bueno se crecen súper rápido y la comida en el restaurante buena 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 ¿quién te enseñó a cocinar Cami? yo contraté a Roberto Mora también conocido como el Gordo Mora para venir a armar todo que es restaurante alimentos y comida aquí saludos al Gordo Mora Cuencano dueño del mercado un gran lugar para comer en Cuenca ¿has comido ahí tú también? yo he comido allá y quiero agradecer a Roberto Mora por venir acá y diseñar todo lo que tiene que ver con la cocina la carta todo hizo él fue una gran ayuda excelente mi papá me enseñó que si vas a hacer algo busca profesionales si no buscas un profesional vas a demorar 7 a 14 años tratando de aprender con un profesional puedes seguir pensando en nuevas ideas y que los profesionales te ayuden una gran lección de negocios contratar gente más inteligente que tú y dejarles hacer lo que saben porque a veces uno quiere liderar todo y termina metido en la pata pero muy bien buena lección cosas interesantes en la vida de Cami que tiene más relación con los cuencanos que el mismo Marcelo Cabrera ¿quién te regaló esto? Daniel Durán de la Hotel Victoria ¿cómo así? ¿en qué circunstancias te conociste con ese loco? yo soy amigo de Daniel Jorge Juan El Juri Pancho Piedra Zucco Álvarez Andy Álvarez yo voy mucho a Cuenca me gusta bastante Cuenca y ayudé a Jorge Juan a abrir el Parque Extremo yo fui el primer DJ de ellos primer año que abrieron son buenos amigos Cuenca es por chévere Super Gara Cuenca es Super Gara Garota esa es la actitud bien 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 vamos a hacer la degustación gastronómica en Dharma Beach cuando uno está en la playa Nela ¿qué pide para comer? mariscos de ley pero uno reconoce al serrano bobo porque ¿qué pide el serrano bobo? carne mate buenazo si me estaba arrepintiendo pero tenía que hacerse quedar mal en el video vamos a ver que tal está esto primero paso número uno queso parmesano yo de hecho como queso parmesano con tallarín la Nela me está remedando que digo bueno 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 pero si está bueno 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 Cami finalmente como un consejo de un empresario a un emprendedor ¿qué le dirías tú a ese Wambra que está queriendo iniciar en el mundo de las discotecas en el mundo de los eventos de las fiestas como esos consejos de que de ley de ley tiene que tomar en cuenta el primer consejo es terminar la universidad no puedes lanzar a hacer algo así sin tener un respaldo educación es la más importante el segundo es onda no crees que solo con cosas buenos parlantes una buena infraestructura vas a salir adelante tienes que tener onda la gente busca la onda esa buena energía que nosotros emitimos esa atrae a la gente y el tercero seguir las reglas de entretenimiento los dos más importantes son nunca te dejas que te vean sudar eso significa siempre positivo número dos es que el show el show siempre tiene que seguir nunca paras si tú nunca paras y siempre vas en busca de tus sueños en algún día vas a ser el mejor en lo que buscas no hice en el top 100 mejores clubes del mundo ni en el primer 10 años yo demoré 22 años en ese negocio para ser reconocido mundialmente ahora ojalá que ustedes puedan hacerlo antes pero yo demoré tanto tiempo porque empecé en Estados Unidos y después cuando vine a Latinoamérica tuvo que empezar de cero de nuevo pero ahora todos quieren estar en Latinoamérica creo que la principal lección que necesitamos en el Ecuador es no nos ahuevemos aquí tenemos la historia de un man nacido de Estados Unidos de padre iraní que vino a Montañita y dijo quiero ser el mayor productor de eventos del mundo y hoy ya está y puso al Ecuador en la lista de los 100 mejores lugares para fallar en el mundo y eso es parte de visualizarlo creerlo y ejecutarlo cuestiones importantes el hotel Dharma Beach es una belleza el hotel más adiñado de Montañita en donde la comida está buena el servicio está bueno y las habitaciones de otro planeta son cuestiones de valor agregado que funcionan recuerden sin embargo que el tema no es a dónde voy cuánto gasto sino con quién lo hago y disfrutar experiencias positivas de la vida que hayamos nacido en un país pobre y corrupto no es nuestra culpa pero si es que morimos y este Ecuador sigue siendo pobre y corrupto eso sí va a ser nuestra culpa porque me da curiosidad dice que si se curan las enfermedades yo tengo cálculos al riñón capaz puedo venir aquí los fines de semana que me curen y y